No se dice Forever 21, se dice Forever 21. No se dice, no me importa. Se dice... ¡HACIÓN UN JUEGO! A ver, voy a probar. ¡Me cago! ¡Es solo un cuento! Aunque es cierto, adoro esa canción. Estoy perdido. ¿Alguien puede ayudarme? ¡Puta madre! ¡Se me murió! ¡Huerba! ¡Ay, qué verga acabo de decir, man! ¡Por el huerto! ¡Por el cimero! ¡Voces de muertos! ¡Voces de... ¡Voces de muertos! ¡Voces de muertos! ¡Voces de muertos!